Polonio se acaba desde Virgar Déjalo, déjalo que te saque de nuevo, ya se lo alcanza Tranquilo, dale, dale, dale Dale, Polonio Dale, dale, dale Venga Ralo, no lo meta más Es más, está filmado para que no diga como papeado Saca el salo, el salo, dale, tire las cañas Corrales la galla Eh, 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 eh Vamos, valechor ¿Qué decís? ¿Qué decís? Valechor Valechor, ahí está Cuidado, lindo, lindo Hermoso Mira, alzalo, alzalo Alzalo, recién sacadito Así, así No te puede agachar Ahí está Para ahora viene la foto Para, para